Pero usted también, que sea un lindo año, que sea un lindo año. Tenemos que hacer el gesto, a ver, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, fuego. Queridos viñamarinos, en esta oportunidad como alcaldesa de Viñar del Mar quiero entregarles un cariñoso saludo. Los mejores deseos para el próximo año, que sea un muy buen año, que disfrutemos de mucho cariño y de mucha vista.